hola un saludo aquí seguimos con un chef y vamos a continuar como siempre darle like al vídeo y compartir lo que sabéis que ayuda un montón suscribirse al canal darle al like y todo eso dejar comentarios que os parece interactuar básicamente y nada vamos a continuar después de luchar contra un mega gigante vamos a ver no sé la gente por qué le gustaban tanto los culos a mí nunca me gusta a mí un gnomo en la en la barca y la foto mi mundo ha sido tornada a un lado, perdido en una tierra extraña, confuso, tantas preguntas dejaron no respondidas. Yeye, necesito tu guión. Golban, no me fallece ahora. Estoy con ti, Shakira. Nunca me fui. ¿Quién era mi madre? No lo sé, pero algo me dice que al final de este juego descubrirás. He sensado la presencia de otro obelisco, en algún lugar cerca de Fiji. ¿Cómo de la mierda llegué a Fiji? Golban. ¿Qué diablos es eso? Dios mío. Dios mío. No puedo decidir si eres chapa o Lederhosen al Cotilio. Oh, esto va a ser divertido. ¿Puño? ¡Hostia! ¡No! ¡Inbeliever! Son... son dansemanes. se hacen más fortes... Un momento en verdad grande. Hmm, reto también ese símbolo. ¡Dame un poco de juice! Me siento, no soy un tipo de gente de latex. ¡Entonces estás en el malo privado! ¡Oh, sí! ¡Mierda! ¡Estoy muerto! ¡Estoy muerto! ¡Uuuh! ¡Uuuuh! ¡Estoy muerto! ¡Me va a matar! ¡Me va a matar! ¡Moda mía! ¡Me va a matar un checkpoint! ¿Quién lo esperaban? ¡Estoy muerto! ¡Suscríbete al canal! ¡Muerto! ¡És vuelto! ¡Estoy muerto! ¡Muerto, desagradable! ¡Estoy muerto! ¡Suscríbete! 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 Vale, no podemos regresar más. ¡Mierda, coño! ¡Ya moriré otra vez! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Yo estoy aquí! ¡Te voy a matar como una locura! ¡Y te voy a matar! ¡Oh, mierda! ¡Y te voy a matar! Me cago en la puta, tío. No me da. ¡Mierda, lo he hecho para abajo, tío! ¡Mierda! ¡Mierda, lo he hecho para abajo, tío! ¡No, mierda! ¡No, mierda, mierda! ¡No, mierda! ¡No, mierda! ¡No, mierda, mierda! ¡No! Sigo seguro que el personaje se ha vuelto. ¿Es verdad? Silo... No, es verdad. Es algo difícil, tío. No es tan fácil esquivar todo eso, tío. No puedo. No puedo. ¡Este lugar... sino que te fraer no servís. ¡Vamos! ¡No lohumanis! ¡Extra vez! ¡Extra vez! ¡Suscríbete! 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 ¡Vámonos! ¡Muy n 有ida! ¡Ah! ¡Dónde thee, Shen! ¡Mehl Smull! ¡Gracias! ¡A ver, vale! ¡Déjame la buena cosa! ¡El bomba, Riot! Yo que Crown Escove en la que el revés entre los enemigos ¡Listo! ¡Listo! ¡Déjame un poco! ¡Soy-lo-la con la cara! ¡Soy-lo! ¡Soy-lo! ¡Soy-lo con la cara! Es que no puedo esquivarlo, tío. Uy. ¿Puedo regresar? ¡Difícil, eh! ¡Vale, este quién es! ¡Me empieza a cantar a la última! ¡Mamá! ¡Ja, ja! ¡Eso es un desastre! ¡En la tierra! ¡No hay nada más que un desastre! ¡Eso es un desastre! ¡Eso es un desastre! ¡Suscríbete! ¡Ohhh, dírés! No hay nada que me odio más que un gigante levitado. Vale, parece que si le disparas vale, ya está, ya se como funciona ese. Vale, 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 ya lo he entendido. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. ¡Alemanes! Mola un montón, tío. ¡Alemanes! 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 ¡Bueno! Esto podría ser fácil. ¡Bien! Me encuentro muy dinero. Tracen los cuerpos a las las escuelas de la escuridura. ¡Suscríbete al canal! ¡Vale! ¡Uf! ¡Un poquito de energía! ¡Nada! ¡Vale! ¡Uf! ¡Un otro blimp! ¡Tengo grandes bolsas! ¡Suscríbete al canal! ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! ¡Un compañero! ¡Fu! ¡Uh! ¡Ja ja 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 ja! ¡Haz! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, no te quiero dar miedo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eh, eh, que me está balando, tío! Vale, 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 vamos. ¡Go, go, go! ¡Au! ¡Jejeje! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Venga ya, tío! ¡No! ¡No, no, no! ¡Joder, me está tocando los cojones! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Puede, no tenemos nada contra los cojones, chicos! ¡Ah, lo matamos de nuevo! ¡No, no, 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 no... ¡Vamos, a ver, vamos! ¡Bien! ¡No, no, no, no! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos, al menos, en la mano de aquí! ¡Vamos, al menos! ¡Vamos! ¡Avamos! ¡Uuuh! ¡Para algo! ¡Muchas! ¡No! ¡No! ¡Estoy más grande! El... Joder, monedita te dan un huevo. ¡Vamos! ñooooh ¡リ'照rrr 1! ¿¡Vamos! ¡WANQUI! 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 ¡NO! ", ya estáel Y bueno... Así es... hehehe 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 ¡Mein lieben! ¡Hu! 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 Hehehe ¡Hu! ¡Hu! ¡Soy allí a ti! ¡Sí! ¡Te puedo derrotar la criatura de los líneas del Mundo! ¡CualquierES vuelves! ¡Voy a arruinarlo! No se vea la leva No se vea la leva ¡Y nos perdons de este lugar! ¡Hostia hostia hostia! Cuidao 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uff! Me ha apurado demasiado ¿Esto es donde la invasión ha venido? Vale, lo mismo de antes Venga Vamos ya Vale 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 Joder chico, miren mas Por favor ¡Vamos! 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 Varo Estoy tratando de montar un cable. Está bien. Dios, como PlayHard. No, no. Vale. Mierda. Vale. Mierda. 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 No. No. No se, no se, no se, no se, no se, no se, no se. ¡Hasta la próxima! ¡¿Aquí estáis? ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Los ojos! ¡Aquí estáis! ¡Aquí estáis! ¡Felicidades! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Y me ha rozado un pelín! ¡No se siente como un pecho que me gusta! Estas con todas estas leyes! ¡ batsuta! ¡Est lotsí! ¡Mega ya, tío! ¡Nos puedes ganar, Shaq! ¡Yen Lo Wang va a pelear el sangre de toda la humanidad! La propiedad significa nada. Ahora mismo, ¡Yen Lo Wang crea un nuevo empire... ...a morir por la tierra! ¡Nos estoy en el poder! ¡Soy en el poder! ¡Nos estamos en el poder! ¡Déjame, estoy en el poder! Tengo que darles golpecitos solo O sea, mierda No, ahí está, muy tarde Empezaré del camino, rompe! ¡Gracias, abarrete! ¡¿Qué? 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 ¡Stopir! ¡Soy la vida! ¡Mazotá! ¡Eres bien! jajajaja ¿Dónde está Xion Lo Wang? Hehehehe Ella espera para ti Ella? ¡Vale! Pff Pff Woot Chau ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!